Bueno, en la gestión de recursos humanos siempre es importante capacitar, desarrollar, velar por el crecimiento de cada uno de nuestros trabajadores, porque finalmente eso es lo que nosotros necesitamos para que la empresa pueda lograr sus resultados. Entonces, por eso es que el día de hoy, en la tercera sesión, les voy a mostrar las diapositivas, vamos a ver la parte de formación y desarrollo en recursos humanos, bueno, desde nuestra gestión. ¿Qué saben nosotros? ¿Qué sabemos? Quiero saber qué es lo que ustedes conocen de formación y desarrollo. Bueno, hablamos solamente de capacitación, también hablamos de coaching, hablamos de talleres de liderazgo, por ejemplo, ¿qué conocemos nosotros de capacitación y desarrollo? ¿O han escuchado quizás de línea de carrera también? Eso es algo que está incluido en este curso. Coméntenme mientras voy preparando todo. Coméntenme, coméntenme qué conocemos, qué sabemos de capacitación y desarrollo. Esta es una clase bastante cortita, interesante sí, pero bastante cortita, entonces si es que nos sobra tiempo al final de la sesión, vamos a ver la siguiente clase, ¿de acuerdo? Vamos a ir introduciendo un poco de evaluación de desempeño, porque evaluación de desempeño sí es una clase un poco extensa y un poco técnica. Entonces, si acabamos pronto esta clase, esta sesión, dependiendo de cómo veamos las participaciones, vamos a iniciar un poco, vamos a avanzar un poco lo que es evaluación de desempeño. Entonces ya este es el temario, introducción, ya vimos la primera parte de la primera clase, la segunda clase de contratación, reclutamiento y selección, y que hemos traído el talento, que hemos seleccionado a las personas idóneas para nuestros puestos de trabajo. Nosotros ahora nos vamos a dedicar a, o vamos a ver el día de hoy, la formación y el desarrollo. Como bien dice acá en el subtexto, promueve el crecimiento de los colaboradores. En la cuarta clase, una vez que ya los desarrollamos, ya los formamos, ya les dimos las herramientas, en la cuarta clase evaluaremos su desempeño, y en la quinta planificaremos su carrera, su plan de carrera y su sesión. Entonces, vamos iniciando. El día de hoy tenemos tres partes. La parte uno, ¿por qué formar y desarrollar a los empleados? Es decir, ¿por qué yo como organización, como empresa, que evidentemente me dedico al lucro, me dedico a mis resultados operativos? ¿Por qué yo debo de invertir en la formación y el desarrollo de mis empleados? ¿Cuándo debería en realidad ser una responsabilidad de cada persona o de cada trabajador? ¿No es cierto? ¿Cuál es el sentido de que yo invierta o gaste dinero o gaste recursos en formar y desarrollar a nuestros trabajadores? Este es un poco el sentido de la pregunta de la primera parte. En la segunda parte vamos a ver la capacitación y la formación laboral propiamente. Esto ya es entrando al tema del curso del día de hoy. Y en la última parte vamos a ver desarrollo de personas. Porque una cosa es capacitar, proveer o dar información, y otra muy diferente es desarrollar trabajadores, desarrollar personas. Hay un poco la diferencia que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para empezar, en la primera parte, ¿por qué formar y desarrollar empleados? Este es el modelo de gestión que estamos utilizando, ya los comenté. Hemos visto en gestión de talento la clase pasada, reclutamiento y selección. Y el día de hoy vamos a ver capacitación y desarrollo, ¿no? En esta capacitación que tenemos el día de hoy. Ya sabemos que los trabajadores vienen con ciertas motivaciones, ciertas competencias, y para el logro de resultados nosotros inyectamos, inyectamos recursos, inyectamos actividades. Una de esas actividades, por ejemplo, es evidentemente reclutamiento y selección. Y el día de hoy, capacitación, desarrollo y formación. Recuerdan las prioridades en recursos humanos en el 2024, ¿no es cierto? La prioridad que vamos a atender con esta clase, con esta actividad, va a ser precisamente la presión por la eficiencia operacional. Como les comenté, actualmente las organizaciones, la empresa está muy presionada por el tema de la escasez de recursos. No hay recursos, hay crisis económicas constantes, entonces hay mucha presión por eficiencia operacional. Es decir, que optimicemos los recursos que ya tenemos, generemos mayores ingresos, generemos mayor eficiencia y eficacia operativa. Esta eficiencia y esta eficacia operacional se logra, una de las formas es precisamente con lo que vamos a ver hoy. Formando empleados, proveyendo información, desarrollando personas, ¿de acuerdo? Ese es el sentido de la clase. Vamos a velar por la cuarta preocupación principal que tienen los ejecutivos, los principales ejecutivos en recursos humanos. Bien, como dicen los ejecutivos, empresarios e inversionistas, se centran en la productividad como indicador de eficiencia y rentabilidad. Ojo, productividad, eficiencia y rentabilidad. Estamos en una organización cuya función es generar riqueza, generar recursos. Y si estamos en el Estado, bueno, igual, la productividad, la eficiencia y la rentabilidad se visualizará o se traducirá en ganancia social, ¿no es cierto? Y si estamos en una organización no gubernamental, igual en el impacto social, en el impacto medioambiental, todos estamos buscando la rentabilidad. Ya sea que busquemos dinero, recursos, es decir, ganancias, ya sea que busquemos impacto social o medioambiental, siempre buscamos rentabilizar, ser eficientes nuestras operaciones. Entonces, este es el punto que vamos a ver el día de hoy, el punto que vamos a atacar el día de hoy, ¿no? Y para la parte 1 vamos a preguntarles a ustedes, ya, sobre todo los que ya tienen experiencia laboral o los que ya tienen experiencia en organizaciones, sean gubernamentales o privadas. Ustedes, ¿qué experiencia tienen con el tema de formación y desarrollo? ¿Qué han escuchado o de repente sus empresas los han capacitado? ¿En qué exactamente los han capacitado? Porque vamos a ver que hay distintas formas o distintos tipos de capacitación, ¿no? Eso lo vamos a ver el día de hoy. Pero quiero saber con qué vienen ustedes, con qué conocen, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han experimentado? Ahí los leo. Trabajo en equipo colaboración. Puede repetir cuál es la problema del tema de certificado. Preparación y desempeño de una persona por un puesto determinado. Muy bien, Milagros. Es efectivamente preparar y capacitar a una persona para cumplir sus funciones, ¿no? Si yo tengo un vendedor, no me servirá mucho, por ejemplo, capacitarlo en, no sé, microbiología, ¿de acuerdo? Entonces, la capacitación evidentemente tiene que estar relacionado con su puesto de trabajo, ¿no? Con sus funciones. ¿Alguna experiencia más? Si no, me van comentando. Entonces, ¿por qué la organización, por qué la empresa tiene que formar, tiene que desarrollar, tiene que capacitar? ¿Por qué tengo que pagar a una empresa especializada o por qué tengo que pagar a un instituto o una universidad para poder capacitar? O incluso si es una capacitación interna, es decir, que mis propios trabajadores capaciten a mis propios trabajadores. Entonces, hablamos de recursos, ¿no? De tiempo, de tiempo con las personas, tiempo con los trabajadores. Entonces, ¿por qué nosotros debemos capacitar? Y una pregunta anterior que es con la que me gusta empezar es, ¿a quién debo capacitar? ¿Debo capacitar al 100% de mis trabajadores? ¿Debo capacitar solo a los mejorcitos? ¿Debo capacitar a los peores o a los de peor desempeño? ¿O a los de mediano desempeño? ¿Ustedes qué dicen? ¿A quién la empresa debe invertir mayor recurso en capacitación y desarrollo? ¿A los mejores, a los peores, a los que tienen un desempeño medio, estándar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Y saben que esta es una clase bien participativa, ya? Vamos a ir comentando. Igual vamos avanzando. ¿Por qué o a quién debo capacitar? ¿Una empresa va a formar líderes capaces de crecer y competir en mercado laboral? Si formamos personas, crecemos como empresa y también para crecer mi persona, ¿no? Sí, efectivamente, el liderazgo es una de las competencias más importantes, sobre todo para supervisores, ¿no? Supervisores, jefes, coordinadores o, en fin, gerentes. El liderazgo es una competencia importantísima y muy relevante, ¿no es cierto? ¿Debe capacitar a los trabajadores? Sí, efectivamente, debe capacitar. Entonces, ¿en dónde debo invertir mis recursos? Siempre hay escasez de recursos. Nunca vamos, nunca va a haber, nunca va a sobrar recursos. Nunca vamos a tener esta, una abundancia de recursos. O bueno, la mayoría de veces no va a pasar eso, ¿no? Siempre tenemos escasez de recursos y siempre vamos a manejar recursos. Y precisamente por eso nos contratan a nosotros, para resolver situaciones y panoramas complejos. Si fuera fácil, cualquiera podría ser. Entonces, siempre tenemos que buscar la mejor forma de optimizar nuestros recursos. Y para eso es que tenemos una, esta herramienta que es muy conocida. No sé si ustedes han escuchado del Ninebox. Seguramente que sí. Es muy conocida y sobre todo en la gestión de recursos humanos. ¿Qué es lo que nos dice el Ninebox? Ninebox hace un cruce entre este eje Y, ¿no? Que dice alto potencial, medio y bajo potencial. Este eje es el potencial de los trabajadores. Y el eje X o el eje horizontal, en donde vamos a poner los trabajadores de bajo, mediano y alto desempeño. Este cruce entre potencial, es decir, la capacidad, el potencial que tiene un trabajador, de tener un buen desempeño. Y el desempeño real con el que se ha desempeñado, en manera de la redundancia, el que ha entregado los resultados que entrega el trabajador, es lo que llamamos la herramienta, o es con lo que trabaja la herramienta Ninebox. Ninebox no solamente nos va a servir para capacitación, nos va a servir para desempeño, nos va a servir para evaluaciones, para absolutamente todas las decisiones. Si tenemos, por ejemplo, una promoción en selección, ¿no es cierto? Tenemos una promoción, un reclutamiento interno. Esta herramienta nos sirve, pues, para saber a quién podemos promocionar, quién está listo para asumir un nuevo reto. Entonces, esta es la herramienta del Ninebox, ¿de acuerdo? Alto potencial, medio potencial y bajo potencial. Ahora, profesor, ¿cómo es que yo mido y sé el potencial de una persona? ¿Acaso yo digo, yo creo que tú tienes buen potencial, o yo creo que tú tienes mal potencial? No, no es solamente percepción, porque recuerden que hay un sesgo de percepción si lo hacemos a dedo, ¿no es cierto? ¿Quién te mide el potencial? Normalmente lo hacen con pruebas especializadas específicas, y los especialistas en esto son los psicólogos, y si no tienen psicólogos en su organización, lo pueden hacer mediante empresas especializadas en medición de potencial o en recursos humanos, ¿de acuerdo? Ellos te dan el potencial. Si no lo tienen, igual lo pueden ustedes hacerlo de forma colegiada, es decir, se reúnen recursos humanos, se reúne el área, se reúne la gerencia o los dueños o los accionistas, y van a determinar quiénes son de alto, medio y bajo potencial, ¿no? Mientras más personas involucradas, si no tienen el especialista, mientras más personas involucradas, mejor y menos sesgos tendrán el resultado de la clasificación. Entonces nosotros tenemos personas de alto potencial, de medio potencial y de bajo potencial, ¿no? Personas que pueden ser muy capaces y tienen muchísimo camino por recorrer, y personas que quizás están en sus puestos y no tienen una proyección alta de seguir creciendo en la empresa. Y por el otro lado tenemos el desempeño. Y esto ya no es solamente percepción, no es solamente un estudio, una evaluación, sino el desempeño ya va en función a los resultados que tiene una persona. Y esto lo vamos a ver en la siguiente clase, no se preocupen si estoy corriendo un poco. En la siguiente clase que vamos a ver, evaluación de desempeño, veremos cómo determinar a una persona si está aquí en bajo, si está en alto o si está en medio. Vamos a ver algunos sesgos que tenemos que eliminar, así que por esa parte no se preocupen. Esta parte, este eje X o este eje horizontal, sí lo vamos a ver en este curso, sí vamos a ver cómo evaluamos desempeño. La parte vertical, esto sí lamentablemente escapa del alcance, pero, como les comento, una buena salida es que la decisión o la clasificación de personas sea de forma colegiada, es decir, que hayan varios involucrados. Entonces, clasificamos a las personas, ¿no? Si tienen alto, medio o bajo potencial, y después de sus resultados los identificaremos o los clasificaremos si tienen alto, medio o bajo potencial. Entonces tenemos, les elice 9 books o cajas, 9 cajas, porque precisamente lo que nos resulta son 9 secciones, ¿de acuerdo? 9 secciones. Comencemos, por ejemplo, con la sección más sencilla de entender, que son los de alto potencial y alto desempeño, ¿no? Una persona que tiene muchísimo potencial, muchísimo carrera, muchísimos conocimientos y muy buenas competencias, y que además te genera resultados, ¿no? Te genera resultados en función a sus objetivos. Esta persona es un empleado, bueno, se le denomina un empleado superestrella, ¿no? ¿Qué porcentaje está aquí en alto potencial? Normalmente está en un 5% de la organización. Y de este 5% de la organización, entre 1 y 2% estarán en cada una de estas 3 cajitas. Es decir, entre el 1 y 2% de tu organización será un empleado superestrella. Si tienes 100 personas, 1, 2 o máximo 3 personas estarán en esta cajita de empleado superestrella, en donde tienen alto potencial y alto desempeño. No es que yo identifique, sí, tengo 50 personas de alto potencial y 30 de alto desempeño, no. Normalmente, por eso vamos a verlo en la siguiente clase, que es la curva normal estandarizada, entre 1 y 3 personas, si son 100, estarán en esta cajita, ¿no? Entonces es la persona que tiene alto potencial y alto desempeño. Y por el otro lado, ¿no? Vamos al otro extremo. Para entender los conceptos, siempre me gusta irnos a extremos. Y el otro lado, ¿no? Es la persona con bajo potencial, es decir, que no tiene una buena proyección en la organización y bajo desempeño. O sea, además de no tener una buena proyección, no tiene buenas competencias y encima no me entrega resultados. A este se le ponen considerar despacio, porque hay que ver si es que de repente no siempre vamos a retirarlo de la empresa, ¿no? No vamos a esperar que todo el 100% sea medio o alto potencial desempeño. Existen estos perfiles y en algún momento se los retirará. Si renuncian, pues no los retendremos. No les consideraremos, por ejemplo, en las bonificaciones o en los beneficios laborales sin entrar en contingencia laboral. Entonces estas personas, digamos, de considerar despacio, los dejamos ahí que trabajen y que hagan sus funciones, ¿no? Bajo potencial y bajo desempeño. Y tenemos toda esta gama de situaciones. Por ejemplo, medio desempeño, que es donde está el 80% de tu personal, de tu personal, medio desempeño pueden tener alto potencial, por ejemplo aquí, empleado en desarrollo o una futura estrella, es decir, está potencialmente, tiene alto potencial, por eso potencialmente puede ser una futura estrella. El de medio potencial y medio desempeño, que está, de hecho, aquí va a estar la mayoría de tus trabajadores, son empleados clave, porque su desempeño es regular, normal, cumple sus funciones y además tiene un potencial regular en el que en algún momento podrá, pues, llegar a un puesto superior. Y aquí, bajo desempeño y bajo potencial, es un profesional de buen desempeño. Nada más. Es decir, me interesa mantenerlo porque cumple sus funciones, pero no espero de él que sea un futuro supervisor, por ejemplo, ¿no? Y miren, por el otro lado tenemos, ¿no? Alto desempeño. Son personas que generan muchos resultados, que entregan muy buenos trabajos y yo evidentemente los quiero mantener, pero tenemos de repente algunos que son de alto potencial, súper estrellas, pero algunos de repente son de bajo potencial. A estos, por ejemplo, que tienen muy buen desempeño, pero no los veo creciendo, a estos les llamamos excelentes profesionales y que son muy fiables, son personas que yo quiero mantener. Se les suele llamar especialistas, porque son muy buenos en determinado trabajo, en determinadas tareas, pero lamentablemente yo no lo voy a poder promover mucho o muy rápido porque no tiene, por ejemplo, competencia de liderazgo, no tiene buena comunicación, maltrata a la gente, no se guía bien con la gente de repente, pero su trabajo es muy bueno, es muy técnico. Entonces, a estos, por ejemplo, se les denomina especialistas. Entonces, viendo esta gama de perfiles, ¿no? Por ejemplo, aquí, bajo desempeño, miren, aquí, por ejemplo, tenemos bajo desempeño y alto potencial, pero una persona con mucho potencial, muchos conocimientos, muchas, con muy buenas competencias, ¿por qué tendría un bajo desempeño? Aquí le dicen enigma, ¿y por qué le damos enigma? ¿Por qué le llamamos enigma? Porque lo más importante es que tenga problemas con su jefe, con su supervisor, problemas personales, esté mal ubicado. De repente esta persona, yo lo contraté para ser un ingeniero químico y está haciendo reparaciones mecánicas, ¿no? De repente sus funciones no están acorde a sus competencias, ¿no? Entonces, por eso se le denomina, aquí sí hay que analizar bien las cosas, qué está pasando con estos trabajadores que son muy buenos, pero que no entregan resultados, ¿no? Entonces, teniendo esta gama de perfiles, esta gama de perfiles, ¿ustedes qué opinan? Y aquí sí me gustaría que ustedes me comenten. ¿A quiénes debo capacitar? Como dice bien esta pregunta, ¿a quién de estas nueve, de estos nueve perfiles, debo capacitar? ¿A quién de todas estas personas debo invertir mis recursos, porque es dinero finalmente, al empleado superestrella o aquel que no tiene buen desempeño, ¿no? Aquel que tiene buen desempeño, pero bajo potencial, o al que tiene bajo potencial y un desempeño medio. ¿A quién de todas estas nueve personas debo priorizar mis capacitaciones? Porque ya, me encantaría capacitar al 100% a todo el mundo, ¿no es cierto? Pero muchas veces los recursos son escasos, no puedo capacitar a todo el mundo. ¿En quién debo invertir de todo este perfil? Es decir, coméntenme. Coméntenme, ¿a quién debo capacitar? Si ustedes fueran los dueños de esta empresa, ¿no? ¿A quién ustedes capacitarían? ¿A quién ustedes invertirían? ¿En quién invertirían? Imaginen que tienen nueve empleados, ¿de acuerdo? Tienen nueve empleados. ¿En quién de todos estos nueve empleados ustedes invertirían su dinero, invertirían sus recursos? Bien, vamos respondiendo a la pregunta. Entonces, a ver, al empleado clave, dice Saylor, 1 y 2, nos dice Deysi, es decir, a los de medio y alto desempeño, y alto potencial, al 6 nos dice Dusty, o Dusty, perdón, si pronuncio mal. Bueno, al empleado clave, entonces aquí estamos concentrándonos, ¿no? En el empleado clave, 1 y 2. ¡Ja! Estamos en este cuadrante, entonces, en este cuadrante de 4, ¿no? Uno por ahí dice 3. Alto desempeño, de repente, con un potencial medio, una persona que entrega muy buenos resultados, y su potencial es así, regularcito. 3, por ejemplo, miren. Hay una buena concentración en estos 4, ¿no? En estos 4 cuadrantes. Y tiene una explicación, y vamos a verlo por qué. A ver, primero, antes de responder la pregunta, y no se preocupe que la vamos a responder, vamos a ver los beneficios de una capacitación, ¿de acuerdo? De una línea de carrera, de entregarle recursos, de invertir, y mis trabajadores, y de tomarme recursos, de tomarme no solamente en dinero, sino también en tiempo, en desarrollar personas. En primer lugar, las capacitaciones me brindan motivación. No solamente es la información técnica que yo le pueda proveer a mi trabajador, sino que esta misma información, o el hecho de considerar al trabajador en una capacitación, le va a generar cierta motivación. Como bien lo dice acá, no subestimemos el impacto de la motivación en el aprendizaje. Se requiere practicar y ser retroalimentado para obtener resultados. Incluso hay capacitaciones que se le denominan workshops, en donde las empresas envían a sus mejores trabajadores, a los más técnicos, a unos, bueno, se le denomina workshops, pero es otra cosa que unas reuniones en donde van varios especialistas de diferentes organizaciones y trabajan sobre un problema. Brindan ideas, desarrollan soluciones sobre un problema, sobre un tema específico, y al final, un tiempo después, el organizador del workshop lo que hace es brindarle a todas las organizaciones participantes los resultados, ¿no? El resultado del workshop, tales ideas salieron, tales ideas se desarrollaron, salieron tales proyectos. Pero yo, para enviar a una persona un workshop, para pagar, incluso porque esto es costoso, una persona para que vaya a un workshop y desarrolle, porque yo considero que esa persona es buena, que va a representar a mi empresa de una forma correcta, que va a generar conocimientos, y esa persona, evidentemente, se va a sentir motivada, se va a sentir considerada por mí como organización, ¿no? Yo considero que tú eres lo suficientemente bueno para representarme ante diferentes organizaciones. Por ejemplo, ¿no? Esto es una empresa, o esto es un tipo de capacitación, los famosos workshops. Y hay más, en fin, hay más. Si yo, por ejemplo, le pago un diplomado a un trabajador, evidentemente, esto va a generar en el trabajador un sentimiento de motivación, un sentimiento de pertenencia en la organización, va a generar ciertos sentimientos positivos, que me va a generar también retener a este trabajador. Incluso, yo también les comento casos en donde se pagan diplomados y maestrías a trabajadores con convenios. Es decir, yo te pago una maestría, por ejemplo, por dos o tres años, invierto en tus conocimientos, pero, a cambio, tú firmamos un contrato de exclusividad de cinco, ocho años para que tú trabajes conmigo, ¿no? No renuncies a la organización, sino que puedas trabajar conmigo. Esa es una de las formas, por ejemplo, en que las empresas aseguran que su inversión sea, le retorne, ¿de acuerdo? Entonces, no subestimemos el poder de la motivación de las capacitaciones. Otro beneficio, línea de carrera. Si yo voy a plantear una línea de carrera, que lo vamos a ver en la clase cinco, ¿de acuerdo? Si yo voy a plantear una línea de carrera, si decís, ya, tú eres asistente, tú vas a ser analista, coordinador, jefe, ¿no? Si yo tengo esta escalera, esta línea de carrera, yo tengo que decirle, o yo tengo que saber decirle, mira, para ser asistente, a ser analista, tienes que tomar determinadas capacitaciones, tienes que tener determinadas competencias que yo te voy a ayudar a desarrollar. Entonces, si yo pretendo desarrollar una línea de carrera, tengo que también dar las herramientas para que esta línea de carrera sea efectiva y que se desarrolle, ¿de acuerdo? La movilidad interna requiere que los high potentials, los altos potenciales, desarrollen competencias previas a su promoción. Yo no le voy a decir de un momento a otro al trabajador, ya te promociono, no. Ahí sí es un nuevo reto, yo tengo que haberle dado las herramientas necesarias para que pueda desarrollarse en este nuevo reto. Entonces, la capacitación definitivamente me permite tener una línea de carrera. Y yo como organización, ¿de qué me sirve tener línea de carrera? Me baja costos, por ejemplo, me baja riesgos operacionales. Es decir, si se me va un jefe, ya tengo gente que puede cubrirlo y no paraliza mi operación. Me baja, por ejemplo, costos de reclutamiento, ¿no? Si yo ya tengo gente preparada para asumir los puestos que se me están yendo, entonces yo ya no tengo que invertir en reclutamiento externo, porque también tiene un costo importante. Entonces, tener una línea de carrera es beneficioso para la organización. Es rentable, ¿no? ¿Cierto? Tercer beneficio, productividad. Medición del aumento de la capacidad productiva mediante los programas de capacitación, ¿no? Yo cuando capacito a un trabajador en su especialidad, ¿no? En sus funciones, esta persona con mayor información será capaz de generar mayor producción, mayor rentabilidad, de hacer mejor su trabajo. Es algo evidente. Quizás los primeros dos no son tan evidentes, la tercera parte de repente es aquel motivo, aquella razón por la cual la mayoría genera sus capacitaciones. Pero hay más beneficios. Bien. Entonces, hasta ahí alguna pregunta antes de entrar a la segunda parte. ¿Cómo vamos hasta acá? Una pregunta, alguna experiencia que quieran contar. ¿Cómo vamos a hablar? Bien. Entonces, continuamos. Capacitación y formación laboral, ¿no? Capacitación y formación laboral o programas de formación laboral. O programas de formación y desarrollo, también le llaman así. Entonces, cuando una persona viene y dice, necesito tales capacitaciones, viene el dueño y dice, necesito que capacitemos a todo el personal en determinado tema. ¿Nosotros cómo vemos, no? Decimos, a ver, ¿cómo vamos a analizar la necesidad de capacitación de una determinada función, de un determinado trabajador, de una determinada área? Para esto yo le estoy proponiendo tres niveles de análisis. El nivel de análisis organizacional, el nivel de análisis de unidad o tarea o el nivel de análisis individual. Y les propongo y les sugiero que siempre empecemos por el nivel organizacional. Porque en el nivel organizacional vamos a tener ciertas situaciones que son previas al análisis individual, como por ejemplo, los planes organizativos, los proyectos, los grandes proyectos, los proyectos de inversión, temas que tenemos que tener en consideración antes de invertir en una capacitación o en un programa de formación. ¿Qué nos dice, por ejemplo, en el nivel organizacional, en el nivel más alto, en el nivel que cubre toda la empresa? ¿Qué debemos hacer? Una evaluación integral de las necesidades de corto y largo plazo. Ojo acá, corto y largo plazo, relacionado con la estrategia del negocio, la empresa, los cambios del entorno y también se deben tener en cuenta la planificación de carrera y los tiempos de traslado, promociones y movimientos en general. Entendemos esto. Primero, analizo la estrategia del negocio. Por ejemplo, ¿recuerdan la clase pasada hablamos del ejemplo de la cadena de hoteles que quería hacer restaurantes también? Entonces, si yo sé, yo estoy viendo que la estrategia del negocio es abrirse a nuevos negocios, en este caso, fueron los restaurantes y de repente a cinco años quiere hacer casinos, ¿no? Quiere expandirse, quiere diversificar sus productos o sus servicios. Entonces, siendo esto parte de la estrategia del negocio, yo tengo que saber, ah, en este año o en el próximo año yo tengo que ya ir planificando, tengo que ir presupuestando investigación o capacitación en, por ejemplo, servicios de mozos, ¿no? Si tengo personal dedicado a la hotelería, pues, servicios de mozos, tengo que ir capacitando personal para que pueda hacer administración de restaurantes, tengo que ir pensando en que voy a, en que de repente se van a comprar softwares especializados en gestión de casinos, entonces yo tengo que capacitar al personal para que pueda hacerme gestión de lugares de entretenimiento, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de estrategias que la empresa va a invertir y que se va a expandir o por el contrario se va a reducir también, ¿no? De repente yo soy una empresa de mil trabajadores y tengo ciertos planes de reducción de personal porque mi inversión se está achicando, mi mercado se está encogiendo, ¿no? Empiezan a venir nuevas tecnologías y lo que yo vendía pues ya no sale, entonces como estoy dedicándome o estoy proyectando una reducción de personal, entonces necesitaré conocimientos en ese personal masivo, de repente necesitaré capacitar a mi gente de recursos humanos para que afronte los nuevos retos de reducción de personal, de liquidaciones, por ejemplo, que son procesos bastante complejos, debería capacitar a mi área ilegal en cierre de negocios, en cierre de operaciones, ¿no es cierto? Ese tipo de situaciones que la estrategia del negocio, es decir, que la alta dirección ya estableció en sus estrategias, en sus planes de negocio, es lo que yo tengo que considerar para poder generar mi plan de capacitación, ¿no? La empresa es y los cambios del entorno, si yo veo, por ejemplo, que se me viene una crisis económica muy fuerte, es un cambio del entorno muy interesante que yo voy a tener que considerar para hacer mis capacitaciones también. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? La planificación de la línea de carrera, si yo tengo mil empleados y áreas de entre 40 y 80 personas, entonces yo tengo que saber cuál es mi nivel de rotación de personal para yo poder hacer mi frecuencia de capacitación. Si yo veo que todos los años se me van 12 asistentes y 3 analistas, entonces yo tengo que ir preparando a toda mi base para poder asumir esos puestos en el ritmo de 2 a 3 personas por año, ¿no? Y así voy haciendo mi plan anual de capacitación. Primero, entonces, la perspectiva organizacional, el gran paraguas, el gran análisis, la gran visión. Todavía no estoy viendo puestos, todavía no estoy viendo personas, estoy viendo la empresa en general. ¿Bien? ¿Se entiende esta parte? Luego que yo ya analicé la empresa, analicé las estrategias del negocio, analicé los cambios del entorno, analicé las líneas de carrera, los tiempos de rotación, los tiempos de promociones, los movimientos de personal, ya analicé todo el gran panorama, analicé el panorama, recién me voy a enfocar en el análisis de las tareas o en el análisis sanitario de los puestos, ¿no? Estos son puestos sin nombres, ¿de acuerdo? Sin nombres todavía, son puestos de trabajo. Aquí estará, pues, el analista de marketing, el asistente de recursos humanos, en fin. Ahora sí me voy a los puestos, ¿no? Evaluación por cada puesto de trabajo y tareas o actividades que realizan. En el análisis funcional se evalúa el, evalúa el, es funcional, perdón, y se evalúa el rendimiento de los empleados para captar brechas de conocimiento y optimizar el desempeño y productividad. Es decir, ¿qué capacitación necesita cada puesto de trabajo en función a la tarea que realiza? Si es un operador, por ejemplo, de camiones, necesitará ciertos tipos de capacitaciones, ¿no es cierto? Necesitará capacitación en manejo de herramientas, en comité de seguridad, necesitará capacitación en temas de seguridad, sobre todo. Si es una persona, por ejemplo, un asistente de recursos humanos, pues necesitará determinadas capacitaciones, por ejemplo, liderazgo, manejo de planilla, este curso, por ejemplo, asistente de recursos humanos. Vamos a ver aquí la función o la tarea, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí, creo que tengo un ejemplito de cómo ustedes pueden mapear ese tipo de capacitaciones por puesto de trabajo. Vamos a ver si lo encuentro, ¿ya? Y eso, ¿no? Independientemente de que hayan cinco asistentes de recursos humanos, pues los cinco tendrán que llevar determinadas capacitaciones. Y este es el punto en que nosotros vamos a poder determinar qué capacitación, qué función, qué especialidad tiene cada puesto de trabajo para poder hacer mi plan anual de capacitación. Enfocado a la unidad o a la tarea. Como dice acá, el análisis funcional, es decir, estrictamente en la función que desarrolla cada trabajador. ¿Bien? Y finalmente nos vamos al nivel individual. Es decir, ya analicé el panorama, ya analicé las estrategias, ya analicé los planes a futuro de la organización, y analicé cada puesto de trabajo, cada área, cada puesto. Entonces, ahora sí me voy a las personas, ¿ya? Ya tengo mi gran plan anual de capacitación, pero ahora sí me voy a las personas. ¿Qué nos dice en el análisis individual? Evaluación de necesidad de capacitación para aquellos que tienen un talento y potencial relevante, ¿no? Ahora sí me voy a ir a las personitas específicas que yo necesito que se desarrollen porque en algún futuro van a ser supervisoras y que requieren de complementar sus competencias específicas para el puesto que realiza. También puede estar destinado a empleados que tengan un rendimiento deficiente, pero con potencial medio alto. Es decir, no solamente las personas que son muy buenas y con mucho potencial y con muy buen desempeño, sino también puedo destinar capacitaciones específicas para personas que de repente tienen un potencial medio bueno, alto, pero que lamentablemente el rendimiento no les acompaña, ¿no? también podríamos servir. Pero mi prioridad son las personas que tienen buen talento y buen potencial, ¿no? Si en este caso a todos mis asistentes de recursos humanos les voy a dar un curso de liderazgo, ¿de acuerdo? Un entrenamiento de liderazgo, en este nivel ya voy a enfocarme que de mis cinco asistentes de recursos humanos, pues uno de ellos es muy bueno, así que le voy a pagar un programa especial de coaching solamente para él para que me desarrolle, para que me siga desarrollando, me siga generando buenos resultados. Entonces, este es el análisis, este es el diseño de programas de formación y desarrollo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende o hay alguna duda? Todo claro. Y aquí les doy un ejemplo así rapidito de cómo se mapean, por ejemplo, las capacitaciones por puestos, ¿no? Rapidito nomás. Miren, por ejemplo, aquí, ¿no? Todos los puestos de trabajo de mi organización, plin, plin, todos los puestos de trabajo de mi organización y aquí los temas relevantes, ¿no? Por ejemplo, es el analista de costos y presupuestos, ¿no es cierto? Va a llevar en liderazgo, va a llevar capacitación en marco legal, va a llevar en esto, en esto, en esto, ¿de acuerdo? Y cada puesto de trabajo tiene determinadas capacitaciones que cumplir, algunos cumplirán, algunas que no, ¿no? ¿Es cierto? Y está programado cada capacitación que le corresponde por puesto de trabajo. Aquí no hay nombres, por ejemplo. Aquí no hay nombres, ¿no? Es una forma sencilla de mapear las capacitaciones por puesto. ¿No? Listo. Muy bien, continuamos, continuamos. Por su exigencia. Ahora vamos a ver lo que son tipos de capacitaciones. Clasificar las capacitaciones o no. Todas las capacitaciones son iguales. Entonces vamos a ver por su exigencia. Los obligatorios, las capacitaciones que son obligatorios que por normativa, por ley, me dicen que tengo que sí o sí capacitar a las personas. Normalmente son las capacitaciones en seguridad, ¿de acuerdo? Normalmente, pero no son todas. También hay de medio ambiente, hay, por ejemplo, en construcción civil, hay determinadas capacitaciones que sí o sí hoy tengo que hacer. La Ley General de Seguridad y Salud de Educación en Perú, al menos, te exige mínimo cuatro capacitaciones al año en seguridad. Así que, por muy alto o bajo potencial, por muy buen o mal desempeño que tienen, hay capacitaciones que sí son obligatorias. ¿De acuerdo? Por ley, por norma. Y, por otro lado, otra clasificación a camino, de cumplimiento legal obligatorio. Suelen ser, normalmente, de seguridad y salud ocupacional, de compliance laboral, como les comento, hay de medio ambiente, hay de todo. Compliance laboral, por ejemplo, en la Ley de Prevención de los Siguiente Sexual, Prevención y Sanción de los Siguiente Sexual acá en Perú, la ley te exige que a todos tus trabajadores los tienes que capacitar en prevención y sanción de los Siguiente Sexual. Es una obligatoriedad, aquí no hay nada que discutir, no le puedes decir, no, pero esta persona tiene buen desempeño, no, esta persona tiene mal desempeño, no, aquí es obligatorio para todo, ¿no? Igual con las leyes de seguridad, igual con las leyes de medio ambiente, son capacitaciones que sí o sí tienes que darle al 100% de tu personal, ¿de acuerdo? Algunas capacitaciones serán por puesto de trabajo, de repente, si tienes trabajadores que son soldadores, que en industria sobre todo, que sueldan, entonces tienes que tener, por ejemplo, capacitación en trabajo en caliente, de forma obligatoria, por muy bueno o malo que sea el trabajador, tiene que capacitarse en temas de trabajo en caliente, en operación de equipos manuales, en herramientas de potencia, en fin, son capacitaciones que sí o sí tienen que tener estos trabajadores. Como les comento, suelen ser de cumplimiento legal, normativo, seguridad, compliance, laboral, recursos humanos, medio ambiente, ¿de acuerdo? Y por otra parte, tenemos las capacitaciones técnicas y de desarrollo, es decir, las destinadas a desarrollar las competencias técnicas de los colaboradores, ¿no? Su desarrollo personal y profesional en función al puesto de trabajo, no tienen obligatoriedad legal, es decir, nadie, ninguna ley, me obliga a mí a capacitar a alguien, por ejemplo, en comunicación, ¿de acuerdo? En comunicación asertiva, nadie me obliga a capacitar a mí, a un trabajador, a pagarle un diplomado a un trabajador, yo como empresa, ninguna ley me obliga a mí a pagarle un diplomado al mejor trabajador de mi organización, por eso dicen que acá se ponen, no tienen obligatoriedad legal. Por su exigencia, podemos clasificarlo como obligatorio o como técnico y desarrollo. Hay una manita levantada, a ver, coméntenme, pueden escribir también. Otra forma de clasificar a las capacitaciones por su origen, ¿no? Hay capacitaciones que son internas, es decir, dictadas por empleados de mi compañía, de mi empresa, de mayor antigüedad y de conocimientos, y se dirige a los colaboradores de mi organización. Igual implica una inversión, sobre todo en tiempo, ¿no? Yo le estoy pagando igual el salario a mis trabajadores tanto que capacitan como los que reciben la capacitación. Es tiempo que estoy invirtiendo. Tengo que ser gratuito, un poco. Capacitaciones internas, capacitaciones dictadas por mis propios empleados a mis propios empleados, ¿de acuerdo? Y externas, dictadas por empresas u organizaciones externas a la organización, suelen ser organismos muy especializados como salud, contaduría, seguridad o legal, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, capacitar, quiero tener una buena capacitación en prevención y sanción de los instrumentos laborales, entonces traigo a un abogado experto en el tema, que tenga mucha experiencia en el tema, para que capacite y concientice a mis trabajadores, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, quiero capacitar a mis asistentes de planilla en temas de contabilidad de planilla. Entonces traigo a un experto en planillas, un experto contador en cálculo de rentas, por ejemplo, para que capacite a mi personal en este tema tan especializado y tan específico, ¿de acuerdo? Entonces, por su origen, clasificamos las capacitaciones por su origen, internas o externas. Por su contenido, esta es otra forma de clasificar las capacitaciones por su contenido. Tenemos, empecemos por abajo, ¿no? Normalmente, ¿por qué está en pirámide? Porque suelen ser las de mayor cantidad. Seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente suelen ser las de mayor cantidad de capacitaciones, sobre todo en industrias, nuevamente. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes personales o ambientales, ¿no? Suelen ser, como les comento, la de mayor cantidad. Como la obligatoriedad, la norma me dice que es obligatorio, que ahí son capacitaciones obligatorias, entonces, sí o sí tengo que entregarle la mayor cantidad de capacitaciones a mis trabajadores. Segundo nivel, capacitaciones de normatividad laboral. Por ejemplo, temas de laborales y compliance normativo, ley de prevención, sanción y estudiamiento sexual, ¿no? La ley de prevención, ¿qué era esto? Ley de, ah, política de, o prohibición de discriminación de remuneración entre valores hombres y mujeres, es la ley 29.078, ¿ya? Ley de prevención, ley de prohibición de diferencias entre la remuneración o discriminación de la remuneración de varones y mujeres. En esta ley, o la famosa ley de no discriminación salarial, más cortito lo conocemos así, exige que el empleador, una vez establecida la política salarial, le dé la política salarial y le capacite al trabajador en, en la política salarial de la empresa. Independientemente del tamaño de la empresa. Esa es una obligatoriedad, por ejemplo, una normativa laboral. ¿Qué otros temas normativos o laborales tenemos obligatorios en, acá en Perú, al menos, ¿no? Además de la ley de prevención y sensación, ley de protección de datos, por ejemplo, también es un tema obligatorio y parte de la ley dice que tienes que capacitar a tus trabajadores en lo que es ley de protección de datos, especialmente en empresas que se dedican al tema de telemarketing, el tema de, a los bancos, por ejemplo, ¿no? Están obligados a capacitar a sus trabajadores en protección de datos personales. Y así tenemos muchísimos, muchísimos casos, ¿no? Que son normativas. Dependiendo también de su industria, de dónde ustedes trabajen, tienen que ver, leer y estar enterados de la normatividad aplicable, la normatividad sectorial que le aplique a su empresa. Y con eso ustedes también tienen que ver su plan de capacitación, plan anual de capacitación. porque estas capacitaciones son fiscalizadas. Otro tipo de capacitaciones, técnicas o de especialización, ¿no? Habilidades técnicas específicas para cada puesto. Estoy aquí, mientras la mitad de la pirámide para abajo eran obligatorias, ¿de acuerdo? La mitad de la pirámide para arriba, y ya son en menor cantidad, son las técnicas, las especializadas, ¿no? Específicas para cada puesto de trabajo. Oye, yo tengo mi área de medio ambiente, pues tendrá, yo les daré capacitaciones en los softwares medioambientales específicos, en plan de manejo ambiental, en permisología, ¿de acuerdo? Son ya capacitaciones específicas para el puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Y, por último, y en menor cantidad, en mucho menor cantidad, porque también suelen ser las capacitaciones más costosas, el desarrollo personal. ¿De acuerdo? Potenciamiento de competencias. En este caso, ya estamos hablando de personas específicas, altos potenciales, personas que me rinden mucho, de buenas competencias, yo les pagaré, pues, capacitaciones en potenciar sus competencias, superación, crecimiento, bienestar. Aquí, por ejemplo, están los programas de coaching, los programas de liderazgo, los programas de alto desempeño, ¿no es cierto? Este tipo de programas que, evidentemente, son costosos, ¿no? Tienen un valor muy alto y suelen dictarlo, pues, universidades o institutos especializados también. Bien, entonces, estas son los tres tipos de clasificación que yo les entrego de capacitaciones y créanme que con esto se van a defender muy bien en lo que es el área de capacitación y desarrollo. Por su exigencia, obligatorio y técnico, por su origen, interno o externo, y por su contenido, ¿no? Seguridad y salud ocupacional, normatividad laboral, técnico especialización o de desarrollo personal. Incluso dentro de su programa de capacitaciones puedes poner el nombre de la capacitación y por columnas, ¿no? Si es interno o externo. Si es desarrollo personal, técnico, laboral o qué tipo de capacitación es, ¿no? Y si es interno, este, obligatorio o es un tema técnico de desarrollo. ¿Listo? Estas son las clasificaciones de las capacitaciones que se suele dar. Ahora, este es informativo. Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la ley general para todas las industrias y para todas las empresas. Acá no es política, acá es ley, la ley del sistema de gestión de la seguridad y la salud ocupacional del trabajo. ¿Qué nos dice, por ejemplo, en el artículo 2, ¿no? Presente ley es aplicable a todos los sectores económicos, no solamente a la industria, no solamente a la industria, al restaurante, no, a todas, si se hace una, así se hace un estudio de abogados, ¿no? O un estudio contable, igual esta ley te aplica. Todos los sectores económicos y servicios comprenden a todos los trabajadores y empleadores y trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada. ¿Pero solo privada? No, ¿no es cierto? En todo el periodo nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional de Perú y trabajadores por cuenta propia. A ver, aquí temas relevantes, ¿no? Uno, 100% de los trabajadores sean empleados y sean funcionarios, ¿de acuerdo? Sean obreros o sea el gerente general, ¿de acuerdo? Comprende a todos los trabajadores, ya sea que estés trabajando en el sector privado o en el sector público, ¿de acuerdo? Oye, yo trabajo de forma independiente y no tengo que capacitarme en seguridad, no, acá también, trabajadores por cuenta propia. Si yo trabajo de forma independiente, tengo mi propio estudio, trabajo en mi casa, también te aplica la ley de seguridad de salud ocupacional, ¿de acuerdo? Si tú de repente trabajas de forma independiente y tienes un asistente, bueno, este asistente tiene ciertas obligaciones o capacitaciones obligatorias que tienes que cumplir, ¿de acuerdo? Esta es la ley general de salud, de seguridad de salud ocupacional y aquí lo que nos interesa son las capacitaciones, ¿no? Este es el tema del día de hoy. Disposición del trabajador, artículo 27, por ejemplo, ¿no? Disposición del trabajador en la organización del trabajo, el empleador define los requisitos de competencias necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud, debiendo establecer programas de capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral. Ya, aquí, temas importantes. Uno, todas las capacitaciones, el 100% de las capacitaciones son dentro de la jornada laboral. Salvo por ahí que yo de repente a un trabajador de confianza y como es de confianza no tiene horario laboral, le estoy capacitando, le estoy pagando un diplomado y no significa que ese diplomado cuente como horas de trabajo, ¿de acuerdo? salvo en esas situaciones siempre las capacitaciones tienen que ser en horario o en jornada laboral. ¿De acuerdo? El no hacerlo así, el mandarle la capacitación en su día libre, en su domingo, en su día de descanso es una falta laboral. Tenemos en cuenta eso. Otro aspecto importante es obligación, es responsabilidad del empleador de la empresa diseñar cuáles son los requisitos de competencia. Yo tengo que saber que para mis funciones, para mi tarea que yo le estoy encargando a mi trabajador, cuáles son las competencias, cuáles son las capacitaciones que ese trabajador necesita. Si yo tengo un soldador, por ejemplo, una persona que suelda, no suelda estructuras metálicas, yo soy el que tiene que diseñarle su plan de capacitación, porque si me viene la fiscalización, yo no le voy a decir ah, es que el trabajador no me dijo que lo necesitaba. No. Yo como empleador soy el responsable de definir y diseñar cuáles son las competencias y las capacitaciones que ese trabajador necesita. No él. No el ingeniero de seguridad, ¿no? Es el empleador, ¿no? Bueno, el ingeniero es el especialista, lo hará. Pero es el empleador el responsable de diseñar las competencias y diseñar las capacitaciones para cada puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado aquí con el artículo 27. Artículo 35. Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, si la ley general me dice no menos de cuatro y yo, por ejemplo, estoy en minería y hay un decreto sectorial que me dice que tiene que ser 80 horas de capacitación al año, yo aquí tengo que hacerle caso a la ley sectorial. Por eso hay que conocer muy bien la industria en la que estamos. Si estoy en la industria textil, iré a mi normatividad sectorial. Si estoy en la industria minera, iré a mi normatividad, este, a la DSSR 24, por ejemplo, que es la que, eh, que es la normatividad sectorial para minería y energía, ¿no? Si estoy en industria petrolera, tendré que ir a la ley específica de la industria petrolera. Si estoy en la ley de pesquería, perdón, en la industria pesquera, tendré que ir a la ley pesquera, de seguridad sectorial pesquera, que me dictará cuántas mínimas capacitaciones tengo que tener al año mis trabajadores. Pero si no tengo, por ejemplo, una ley sectorial, no tengo, yo estoy, por ejemplo, en la industria de agrícola, ¿no? Agricultura, la industria agrícola no tiene una ley sectorial de seguridad. Entonces, me iré a la ley general, ¿no? En donde me dice que no tengo que tener menos de cuatro capacitaciones, tengo que tener cuatro a más obligatoriamente. Bien, artículo 49, garantizar oportuna y apropiadamente capacitación y entrenamiento en seguridad salud ocupacional en el centro y puesto de trabajo o función específica tal como se señala en la función específica. 69, proporcionar información y capacitación para el uso propio de materiales peligrosos en caso los haya, ¿no es cierto? A fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos y monitorear los riesgos. Artículo 74, trabajadores o representantes tienen la obligación de revisar los programas de capacitación y entrenamiento. A ver, aquí también hay una pausa, es un tema importante. Cuando yo hago mi plan de capacitaciones, el comité de seguridad ocupacional se ablúe en el trabajo en la empresa, normalmente cuando son empresas de más de 20 ya lo tienen, soy yo el que hago el plan anual de capacitación como empleador, pero los trabajadores a través de un representante tendrán que ver, no validar, pero ver, sugerir, dar propuestas, correcciones a mi plan de capacitación, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de seguridad, los trabajadores a través de un representante opinarán sobre el plan que yo les estoy planteando y dirán, no, necesitamos muchas más capacitaciones o dirán, no, necesitamos menos capacitaciones o dirán, necesitamos esta capacitación específica en seguridad. No sé, yo, por ejemplo, hago este, me dedico a hacer a soldar estructuras metálicas y mi capacitación, mi plan puse, no sé, corte y confección. Entonces vendrá el representante y dirá, ¿por qué yo tengo que aprender de seguridad en corte y confección? Si yo soy soldador, ¿no? Ese tipo de situaciones, los trabajadores pueden formular recomendaciones, como acá lo dice, formular las recomendaciones al empleador con el fin de mejorar la efectividad de los mismos. Es decir, hay una participación de los trabajadores en el plan de seguridad, perdón, en el plan de capacitaciones en seguridad de la empresa. Artículo 79, participar en los organismos paritarios, ¿no? ¿Qué quiere decir paritarios? Que son pares, empleador y trabajador. Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice el empleador o la autoridad administrativa y el trabajo dentro de la jornada. ¿Bien? Es más que todo informativo, sobre todo para las personas que trabajan en industrias, pero no solamente ellos, como hemos visto aquí, es para todos, ¿no? Todos los sectores económicos, sea privado, público, incluso si eres policía, todos tienen que, a todos les aplica la ley de seguridad y salud en el trabajo. Bien, hasta ahí. ¿Tenemos alguna consulta? ¿Cómo vamos? Ya no falta poco. Como les dije, esta es una capacitación o esta es una clase bien cortita y si vamos a acabar temprano como es lo que parece ser, vamos a ir con evaluación de desempeño. Listo. Presentación. Normalmente, ¿cómo te fiscalizan? ¿Cómo esperan las autoridades del trabajo? ¿Cómo esperan que tú les presentes la información? ¿Y cuál de hecho es la mejor forma de presentarlo? Diagrama de Gantt. Este es la forma, el famoso diagrama de Gantt y es como se suele presentar un programa anual de capacitaciones. ¿Cucusé? ¿Quién come cuándo? Este es, por ejemplo, el nombre de la capacitación y ustedes ya determinan cuáles son las capacitaciones que necesitan. Este es quién lo da, ¿no es cierto? ¿Quién lo da? De repente aquí, por ejemplo, lo ponen una empresa, el concepto es una empresa especializada en capacitación, ¿no? ¿Quién da esta capacitación? ¿A quiénes está dirigido? Aquí para todos los trabajadores. Este solamente para recursos humanos, este solamente para capacitación, este solamente para plantas, no sé. ¿A quién está dirigido? Y el cómo también, ¿no? ¿Cómo se va a dar? ¿Va a ser virtual? ¿Va a ser presencial? ¿Va a ser asincrónico? ¿Cómo se va a dar la capacitación? ¿Quién, cómo, cuándo? Y aquí, en el cuándo también, va a ser en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿en qué mes se va a dar determinadas capacitaciones? Esto es la forma en la que suelen presentarse los planes anuales de capacitaciones. ¿Qué capacitación? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a recibir? ¿O a quién está dirigido? ¿Y cuándo va a ser? Este es el... enviar a Megan, es sencillo de comprender, porque no solamente lo tienes que comprender tú, sino que lo tienen que comprender todos, para que todos se presenten a las capacitaciones que se plantean. Esta es otra forma de presentar el plan anual de capacitaciones. En este caso, se enfoca en las horas hombre capacitada. Hay algunos sectores industriales o algunos sectores de la industria que te exigen un mínimo de horas de capacitación y no te dicen qué capacitación hay, pero te dicen un mínimo de horas de hombres capacitadas, un mínimo de inversión de horas capacitadas, entonces, para esto sirve ese tipo de diagramas. Competencia a nivel de responsabilidad, puestos estratégicos, direcciones, por ejemplo, todos estos puestos tienen que tener determinadas capacitaciones, tantas horas por persona, tantas horas en total, ¿no? Tantas personas, tantas horas por persona, tantas horas en total. Y por cada puesto específico, qué capacitaciones necesita, ¿de acuerdo? Y al final, cuántas horas de capacitación yo tengo que lograr al año, porque la ley me exige un número mínimo de horas de hombres capacitadas o un mínimo de inversión en capacitación. Algunas leyes son así, por eso es que también se suele presentar este tipo de cuadro, ¿no? Este tipo de organización. Normalmente es así, ¿de acuerdo? Normalmente lo que te dicen las leyes, las normativas, te dicen, ah, esto es lo que tienes que capacitar, ¿no? Estos temas y a estas personas, ¿sabes? De determinado puesto específico. Y otros te dirán, no, mínimo unas 500 horas de capacitación por cada puesto de trabajo. Depende de su industria, depende de dónde están trabajando o en qué empresas están trabajando. Algunos se enfocan más en las horas capacitadas, en el costo, en la inversión de capacitación, otros se enfocan más en el tema de qué personas capacito, en qué temas, ¿no? Listo. Ahora vamos a desarrollo, ya vimos todo lo que es capacitación obligatorio, si no lo es, si es interno, si es externo, si es especialista, si es en desarrollo de personas, ¿de acuerdo? vamos regresando aquí, nos hemos enfocado en esta segunda parte, sobre todo en temas de seguridad y salud ocupacional, en normativa laboral también, y ahora nos vamos a la parte 3 y 4, y ahora lo que nos vamos a enfocar es en la parte 1 y 2, desarrollo y especialización, desarrollo personal y técnicos o de especialización, ¿de acuerdo? Nos vamos a enfocarnos en la 1 y 2, ¿por qué? Porque el desarrollo personal y el desarrollo técnico se suele enfocar o se suele se suele enfocar, se suele relacionar al desarrollo personal o el desarrollo de personas. Bien, hasta aquí ¿cómo vamos? Ya culminamos la parte 2. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna experiencia? Ahí tengo una manito levantada, coméntanos. Sí, buenas noches. Cuando habla de ley, o sea, cuando habla de artículos, usted digamos, bueno, yo soy de Ecuador, basado es netamente en lo de Perú, ¿verdad? Claro, esta es la ley de seguridad salud ocupacional en el Perú, la ley general, pero seguramente en Ecuador también tienen una ley general de seguridad salud ocupacional. Sí, todos los países tienen una ley. Listo, gracias. Ajá. Y de hecho, los principios son los mismos, ¿de acuerdo? Los principios son los mismos. Todas las industrias, todas las personas necesitamos determinadas capacitaciones, todas las industrias necesitamos determinadas competencias para desarrollar nuestro trabajo de forma segura y reducir accidentes, ¿no? Independientemente del país en el que estemos, todos tienen una ley general de salud y seguridad en el trabajo. Algunos están, mi recuerdo, combinadas con la ley de medio ambiente, algunos están separadas una sola y sola, algunos tienen leyes sectoriales por industria, como les comento, cada persona ya tiene que averiguar y nutrirse de la información de dónde están desarrollándose. Muy bien, recuerdan el linebook, ¿cierto? El que vimos al principio. Entonces, ya que hemos visto todo lo que es capacitaciones, les puedo presentar o les puedo dar la respuesta de a quién debo capacitar. En primer lugar, las capacitaciones en seguridad, las capacitaciones obligatorias por normativa o por ley, se le tiene que dar al 100% de trabajadores, a los 9 trabajadores, a todos, se les tiene que capacitar sin distinción de si tienen buen o mal desempeño, ¿cierto? Pero las otras capacitaciones que son más de potencial y de especialización, esas sí puedo destinar. Por ejemplo, aquí, ¿no? La 1, 2, 3 y 6, recuerda que nos estábamos enfocando en estos tres cuadrantes, en estos tres cuadraditos, la mayoría decía 1, 2, 3 o 6, ¿no? Ya, efectivamente, estos tres, este cuadrante, en este cuadrante voy a enfocar mis capacitaciones técnicas de desarrollo personal y de mentoring, ¿no? Porque aquí son los denominados potenciales supervisores. Entre estos cuatro personas, o en estos cuatro grupos de personas, saldrá, pues, mi futuro jefe, mi futuro gerente, mi futuro superintendente, mi futuro gerente general, ¿no? Entonces, aquí yo voy a enfocar mis capacitaciones técnicas de desarrollo personal y de mentoring. A este grupo de personas, a este cuadrante, le denominamos los potenciales supervisores. En este caso, por ejemplo, aquí, en este cuadrante tres y cuatro, tenemos los potenciales especialistas. ¿Recuerdan que le decía a personas que tenían mucho desempeño, pero su potencial no era de repente muy bueno, era bajo, pero me interesaba mantenerlo porque eran muy buenos en su trabajo, generaban muchos resultados. Entonces, a estas personas que les denominamos especialistas, en su función, de repente, no serán futuros jefes, pero sí quiero mantenerlo en mi empresa, quiero pagarles bien, quiero retenerlos. Aquí, nos enfocaremos en las capacitaciones técnicas y especializadas. Personas que hacen muy bien su trabajo, pero quizás no tienen un potencial de líder, ¿no? Capacitaciones técnicas y especializadas, a este grupo de personas de tres y cuatro, les denominaremos potenciales especialistas. Sencillo de comprender, ¿de acuerdo? Una vez que ya entendimos todo lo que son las capacitaciones, esta parte ya es más sencilla de comprender. De aquí, es la pregunta de quién debo capacitación. Un día se van a sus empresas, a sus organizaciones y está el dilema de a quién debemos capacitar, dónde debemos invertir, cómo capacitar. Bueno, ustedes ya presentan su 9box, dirán, bueno, antes de saber a quién debo capacitar o qué capacitaciones tengo que hacer, pues mi análisis nace desde el potencial, del desempeño, del, van a hacer un análisis de la industria, van a hacer un análisis de la organización, cuáles son mis planes, a sugerente decir, y cuáles son los planes de mi organización. Bueno, son los planes de la empresa, vamos a expandirnos, vamos a reducir, vamos a generar nuevos servicios, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque yo no puedo capacitar por capacitar, tengo que hacer un análisis organizativo, ¿no? Luego de eso, tengo que hacer un análisis por área, tengo un análisis por puesto de trabajo, ¿no? Luego de eso, tengo que ver a quién tengo que capacitar o a quién debo concentrar y para eso tengo mi Inalmux, ¿bien? Ya vamos recopilando, ya vamos trabajando varias herramientas para que ustedes puedan generar sus planes de capacitación. Muy bien, como les comenté, esta clase es cortita, así que vamos, vamos a continuar con la clase 4, ¿de acuerdo? De evaluación de desempeño. Porque la clase de evaluación de desempeño sí es la rita, esta clase sí es un poquito pesadita, entonces, este, nada, vamos a iniciar. Si tienen alguna consulta o duda de capacitación, igual me interrumpen y lo vemos. mientras voy encontrando la diapositiva, pueden hacerme alguna consulta en el chat. y lo vemos. Gracias. Listo, ya lo encontré ya. Muy bien, entonces vamos avanzando con la clase 4 igual, porque, como les comento, esta clasecita, si es un poco alarguita, entonces vamos aprovechando el tiempo que tenemos. Muy bien, tema 4, evaluación de desempeño. Bueno, primeramente, como siempre me gusta empezar, coméntenme ustedes, ¿alguna vez les han hecho una evaluación de desempeño? ¿Alguna vez les han fijado objetivos? ¿Alguna vez, los que hemos estudiado, que creo que somos todos, en algún momento nos han tomado un examen, ¿no es cierto? A ver, José, coméntame. Bueno, por ejemplo, evaluación de desempeño sería, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Donde, por ejemplo, a veces, te evalúan así por competencias, ¿no? Evaluación de desempeño, 1, 2, 3, y así. Claro, en la universidad y en el colegio, normalmente lo que te evalúan es el conocimiento, ¿no es cierto? ¿Qué tanto has aprendido? Pero el desempeño no está relacionado tanto al conocimiento, ¿no? Pero gracias por la participación, no está relacionado tanto al conocimiento, sino a tu aplicación del conocimiento a tu trabajo, es decir, a los resultados. El desempeño va más que todo a tu conducta y a la entrega de resultados, ¿no? Y, evidentemente, tú para entregar resultados, tú tienes que conocer bien tu tema, tienes que conocer bien tu negocio, tienes que tener las competencias necesarias y tienes que haber entregado resultados. Y para eso, con eso te evalúo. ¿De acuerdo? Yo aplico una evaluación de desempeño a un gerente como exigencia de mi curso, ¿no? Bueno, acá también tenemos otro curso, así que vamos a ver si es que se parece, ¿no? El curso que llevaste con esta. Evaluación de desempeño, entonces, tiene que ver más con los resultados. Recuerda en el Ninebox, ¿no es cierto? La partecita de abajito decía alto, medio, bajo desempeño. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es a quién designo, quién tiene alto, quién tiene medio y quién tiene bajo desempeño. Pero en función a qué le voy a capacitar en ese mes. Por ejemplo, una evaluación de desempeño incluye competencias. ¿Cómo yo ganó una competencia, por ejemplo, de liderazgo, ¿no? ¿Cómo puedo decir que esa persona ha sido un buen líder o un mal líder? Y en función, y cómo ha utilizado esa competencia y liderazgo en sus resultados. Si yo espero, por ejemplo, de un trabajador, un analista de marketing que me genere determinadas piezas gráficas y que cada pieza gráfica tenga determinado número de likes, eso es un tema de desempeño. A mí no me va a interesar como empleador si esta persona es un buen diseñador, si esta persona genera los gráficos o los diseños con más vectores, ¿no es cierto? A mí finalmente como organización me va a interesar. Ah, ¿cuánto impacto ha tenido tu pieza gráfica? ¿Cuánto impacto ha tenido tu publicación? ¿Cuánto me ha generado eso en ventas? Ese es el desempeño, ¿de acuerdo? Ahora, José, cuéntame. Bueno, yo quería aclarar, o sea, yo había visto antes un ejemplo de evaluación de desempeño. No sé si lo podría compartir, ¿no? A ver si genera un impacto. Por ejemplo, en la cotidianidad hay una pollería que se llama Rockies. ¿Qué ha hecho? Por ejemplo, ha hecho un Cyber, ¿no? Donde hacen como un precio de descuento, de su precio original. Y de esa manera, lo ponen como en oferta y lo publican, por ejemplo, en su página de Cyber Rockies, de Call Web, ¿no? También pone, por ejemplo, los precios, ¿no? Por ejemplo, por delivery te cobran un precio adicional. O, por ejemplo, el precio, si no es delivery, no te cobran, algo así. Y así, ¿no? Intenta tener un gran impacto. Algo así, ¿no? Se refiere, ¿no? Y, por ejemplo, atrae gran público de clientes. Y eso. Claro. Y estas promociones las desarrolla un equipo de marketing, un equipo de promos de publicidad. Y el impacto que genere sus promociones, su ESP, porque esas promociones evidentemente lo hacen después de estudiar el contexto, estudiar la competencia, qué es lo que hacen otras personas. Y yo como organización lo que voy a hablar son los resultados. Y eso es el desempeño, son los resultados. ¿A ver qué no dice Doris? Claro, va a poder depender de la empresa. De acuerdo. Si desea subir puestos, ellos evalúan el desempeño y creatividad, responsabilidad. En base a competencias, ¿no? Bueno, recuerden, en la clase de selección evaluamos competencias. ¿De acuerdo? De competencias a determinados puestos de trabajo. Entonces, yo lo que voy a evaluar en el desempeño son esa aplicación de competencias en el resultado. Recuerden que esto, ¿cómo le llamamos? Talento, ¿no? A esto le llamamos talento. La aplicación de las competencias que tú ya tienes en la generación de resultados. Y esto es el desempeño. Esto es tener un buen talento que es tener una persona que tiene un buen desempeño. Esos valores fundamentales para un aumento también de puestos. Entonces, vamos avanzando. Bien, introducción, contratamos, formamos. Ahora vamos a evaluar, ¿no? Ya te contraté, ya te formé, ya te desarrollé. Ahora voy a ver cómo te has desarrollado, qué resultados me has generado, ¿no? Porque, como les digo, toda organización lo que quiere es generar, lo que quieren es generar resultados, generar rentabilidad, generar eficiencia. Esta clasecita tiene cuatro partes. De repente aquí, el día de hoy avanzamos con la primera parte, que es por qué evaluar el desempeño. Concientizarnos que por qué es importante evaluar nuestro desempeño, el desempeño de nuestros trabajadores. Parte 2, establecemos objetivos. Parte 3, evaluamos el desempeño. Y parte 4, procesamos resultados, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a tratar de acabar con la primera parte, porque la parte de establecer objetivos es relativamente sencilla. La parte de evaluar y procesar los resultados no es tan sencilla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en establecer objetivos. ¿Cómo le establezco un objetivo a un peón o a un lamero, o a una persona que tiene un bajo nivel de categoría de trabajadores, o a una persona que recién está entrando a trabajar? Fue un puesto muy básico frente a cómo evalúo, o cómo establezco los objetivos de un gerente, o de un supervisor, o de un jefe. Este tipo de situaciones, o este tipo de análisis, es lo que vamos a ver en el establecimiento de objetivos. En la parte de las etapas de evaluación de desempeño, evidentemente hay etapas, ¿no? Tengo que ver, el líder lo tiene que evaluar, de repente sus pares también, tengo que hacer determinadas calibraciones, tengo que hacer feedback, ¿no es cierto? En esta parte de ahí vamos a ver lo que es el feedback, y finalmente cómo mostrar el resultado. Y al final, procesar el resultado, y también saber cómo aplicarlo, cómo utilizarlo. O sea, de nada vale que me he invertido mucho en evaluar desempeños, y al final no lo voy a utilizar, ¿no es cierto? Eso también es importante. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es por qué evaluamos el desempeño. Recuerden nuestro modelo de gestión de recursos humanos, ya vimos talento, ya gestionamos el talento, ¿no? Reclutamos, seleccionamos, capacitamos, desarrollamos, ya gestionamos nuestro talento, ahora lo que nos toca es evaluar, ¿de acuerdo? El gestión del desempeño. Ya lo traje, ya lo evalué, ya lo capacité, ahora me toca medir su desempeño. ¿Qué prioridad vamos a ver el día, bueno, la capacitación desde el día de hoy? Presión por la eficiencia operacional. Lo que vamos a ver el día de hoy es presión por la eficiencia operacional. Seguimos con esto, miren lo relevante que es, lo importante es que es para las organizaciones generar eficiencia, generar la optimización, la mayor optimización y el mayor uso de recursos. ¿De acuerdo? Entonces, primero, ¿por qué vamos a evaluar? ¿Por qué yo tengo que esforzarme en evaluar el desempeño de cada organización? 9box, nuestro famoso 9box, lo vamos a ver hasta el final de la sesión, al menos de estas seis clases, nueve horas de capacitación, al menos tienen que saber, tienen que salir aprendiendo a usar el 9box y concientizándose de que una organización siempre va a buscar la eficiencia, la productividad. Entonces, 9box, 9box. Ahora sí. Veímos que los principales cuadrantes en los que nos íbamos a enfocar es primero en los potenciales supervisores y segundo en los potenciales especialistas, ¿no es cierto? Para empezar, eso es lo que habíamos visto en la clase, bueno, el tema pasado. Vamos a enfocarnos en los potenciales supervisores y en los potenciales especialistas. Ellos, ¿qué quiere decir? ¿Que lo vamos a tirar al abandono? No, ¿no es cierto? Sino que vamos a considerar los despacios, ¿no? Son enigmas, son dilemas, son profesionales con buen desempeño, pero que no tienen mucho potencial de seguir subiendo en la escala organizativa. Empecemos entonces con los definiciones. ¿Qué es la evaluación de desempeño? Chave Nato nos dice, medio que permite localizar problemas, ojo ahí, localizar problemas de supervisión de personal, integración del empleado a la organización, desacuerdos y desaprovechamiento de empleados con potencial, ¿no? Si yo tengo personas con alto potencial, no solamente me voy a quedar con personas que yo sé que su potencial es bueno, sino que de repente su potencial puede ser muy bueno, pero su desempeño no tanto. Por algo debe estar pasando. Yo estoy desaprovechando el potencial de aquel empleado con buen perfil. ¿Qué nos dice Dolan? Proceso estructural y sistemático. Ojo con esto. Aquí nada es improvisado. Toda evaluación de desempeño es estructural y es sistemático. Hay una estructura, hay una secuencia que yo debo seguir para hacer una buena evaluación de desempeño. Porque de esto, ¿qué va a depender? De los resultados que yo, como gestión de recursos humanos, como recurso humano, y aquí va mucho la responsabilidad, si yo pongo aquí en alto desempeño a mi mejor amigo que de repente no es tan bueno, a esta persona es la que al final lo vamos a evaluar para considerarlo en una promoción, en un aumento de sueldo, ¿no? Imagínense la responsabilidad de esto. Estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos, ojo, comportamientos y resultados relacionados con el trabajo. Con el fin de descubrir en qué medida es productivo el empleado y si se podrá medir, o si se podrá mejorar su rendimiento futuro. ¿De acuerdo? Bueno, gestión del desempeño, ¿qué nos dice Gil? Forma en que se dirige y gestiona al personal con el fin de alcanzar las metas que persigue la organización, al mismo tiempo que se mejore el desempeño, la evaluación y las derivaciones que estos procesos tienen sobre la formación y reconocimiento de la persona. Ojo, aquí hablamos de metas que persigue la organización, no mis metas personales, no las metas del grupo, no las metas de mi familia, las metas que persigue mi organización. ¿De acuerdo? O sea, yo no voy a capacitar o no voy a evaluar el desempeño en función a que el trabajador es un resultado mediocre porque su familia está en problemas. Claro, todos podemos tener problemas, pero yo como empresa, como organización, voy a medir en función a los resultados que tiene esa persona designada en función a mis metas, ¿de acuerdo? A mis expectativas como empresa. ¿Bien? La importancia, medición primero, a ver. Evaluación de los resultados organizacionales en función al desempeño individual. En la gestión, si en la gestión de capacitación veía el gran paraguas, el gran panorama organizativo, los puestos de trabajo, aquí yo voy a individualizar. El desempeño es individual. Claro, parte de mi evaluación de desempeño será evaluar el desempeño del área, sí es cierto. Pero finalmente lo que yo tengo y lo que quiero lograr es medir el desempeño individual, persona por persona, para yo poder tomar decisiones, ¿no? Medir el resultado de los resultados organizacionales en función al desempeño individual. Es decir, voy a relacionar los objetivos organizacionales con el desempeño individual. ¿Cómo yo mido el desempeño individual, la contribución de cada persona a mi gran tarea como empresa, como organización, como Estado, por ejemplo, ¿no? Alineamiento estratégico de la misión y objetivo del negocio con los resultados de los empleados. ¿Cómo voy a medir, cómo voy a relacionar, alinear la contribución del empleado, o sea, lo que hace el día a día del trabajador con mi gran meta organizacional? ¿Cómo voy a medir que lo que hace mi asistente de recursos humanos, su contribución del asistente de recursos humanos a mí, mis planes de expansión organizacional, mis planes de invertir en otro negocio e irme hacia otra línea de negocio? Ese relacionamiento, ese alineamiento, como bien lo dice acá, es lo que vamos a hacer en esta clase. Por eso les comento que es una cosa un poquito extensa. Si quieren saber más de alineamiento, hay un estudio, un libro de Kaplan y Norman, Kaplan y Norton, que se llama Alineamiento, Alineamiento. Decisiones GDH. Esta herramienta o el tema del desempeño, la gestión del desempeño, nos permite, es una herramienta potente para tomar medidas de capacitación, o con capacitación todo está relacionado, remuneraciones, promociones o desvinculaciones. De repente hay una persona que yo definitivamente no quiero tener en mi organización. esto finalmente me va a permitir medir y tomar ese tipo de decisiones. Y por eso les digo que es un tema de mucha responsabilidad. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Para ir cerrando la sesión de hoy. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Porque hasta aquí vamos con, hemos avanzado un poquito con lo de por qué evaluar el talento, la importancia de la evaluación del desempeño. En la segunda, bueno, en la siguiente clase vamos a ver establecimiento de objetivos. ¿De acuerdo? Alineamiento, vamos a ver el tema de alineamiento sobre temas de desempeño. Ahí está una clase un poquito, ahí sí para la próxima clase, tomense su cafecito, tomense su tiempo en un espacio apropiado, porque ahí sí hay unos temitas bastante técnicos. Bueno, entonces vamos cerrando el día de hoy la clase, si no hay más consultas, a ver el nombre del libro. Ah, este, alineamiento, de hecho sí lo buscan, alineamiento, Kaplan y Norton se llaman, son los autores. Vamos a ver si lo encuentro acá para ponértelo en el chat. De hecho estos autores también tienen el libro que se llama Balance Scorecard, y de ahí, de hecho, es un previo al alineamiento. Listo, señores. Entonces, no hay ninguna consulta, tenemos unos minutos para resolver alguna consulta, alguna duda, algo que tengamos sobre el tintero, algo que haya quedado en el aire, si no ya vamos cerrando la sesión. Somos pocos hoy día, por eso no hay muchas preguntas, somos 28 nada más. Muy bien, entonces, eso sería todo por el día de hoy, no sé si estará ITEC en la sala para poder ir cerrando la sesión. Ok.